esta charla sobre el espacio público y a medida que se va conectando todos los participantes online y los participantes aquí presenciales iremos haciendo buenos comentarios esperamos que se oiga también bien online en este momento tenemos una ventana de participantes y bueno la retransmisión en directo y online es un poco tal vez problemática espero que no haya ningún problema bueno pasamos directamente voy a presentar a nuestros dos invitados son Andrea Soto aquí a mi izquierda y un poco más allá Jordi Columé Andrea es doctora en filosofía y actualmente profesora de filosofía de estética y teoría del arte estás en la Universidad Pompeu Fabra creo ella ha desarrollado muchas de sus investigaciones en distintos lugares en Valparaíso, en Barcelona, en Lisboa y en París destaca entre sus trabajos en París una publicación reciente con una conversación con Jacques Rancière sobre el trabajo de las imágenes, que se titula así, Le travail des images ha aparecido hace un año y también destacan una serie de investigaciones sobre precisamente la transformación de la experiencia estética en esta cultura contemporánea tan compleja además de bonocrítica, investigación artística, etc. en cuanto a Jordi, Jordi es exalumno de EINA y profesor, ex profesor de la casa lo cual nos complace y actualmente además es un patrón de la fundación él es un artista que empezó más bien en el campo de la fotografía y después fue pasando palotinamente, bueno, la fotografía y la escultura y fue pasando palotinamente a la videoinstalación y a trabajar en el ámbito del espacio precisamente ese espacio efímero de la construcción del espacio público y de la escenografía, etc. y en este ámbito es uno de los artistas más reconocidos del Estado español y seguramente de Europa tiene varias exposiciones la primera individual creo que fue en la fundación Joan Miró en el año 86 pero a partir de entonces ha hecho muchas exposiciones individuales y colectivas que le han llevado a distintas museos del mundo y también a tener obras en distintas colecciones aquí en el MACBA, etc. pero también en el Centro de Arte Reina Sofía o en el George Pompidou, por ejemplo el tema que queremos hablar hoy con ellos consiste en esta idea de si se está disolviendo, difuminando, diseminando el espacio público y para hacerlo, bueno, creo que Jordi nos ha traído como telón de fondo una serie de proyecciones no sé si las quieres comentar o las paso directamente bueno, son es una selección un poco aleatoria de fragmentos de vídeos de trabajos míos otros más recientes son como fragmentos y la selección es un poco subjetiva me ha salido una cosa un poquito distópica distópico-apocalíptica porque estaba haciendo el montaje de los vídeos normalmente y el rumrum de fondo que tenemos en los últimos tiempos como sabéis hay una especie de monotema que es esta esta idea de la pandemia entonces, bueno son más que nada no quiero ilustrar nada son imágenes que para dar pie un poco igual a a sacar temas de conversación el primero creo que están numerados no sé si los tienes sí, voy a compartir la pantalla del vídeo si están cuéntanos el primero bueno el primero es un fragmento de un vídeo del 2010 que es una trilogía que hice en Nueva York esto es un capítulo que está hecho en el Bronx porque tenía una un segundo que tengo que compartirlo esto es lo complicado ahí vamos igual no sé si el sonido va por su cuenta hemos intentado creo que ahí lo has hecho bien que había sido invisible durante mucho tiempo que es las personas que hacen el peligro de llevar la comida a casa y esto es un vídeo del 2010 Copsit es un barrio una pequeña ciudad en el norte del Bronx que se hizo se construyó en un antiguo parque de atracciones cuando el Bronx era conocido como el peor barrio digamos del mundo los propietarios de los edificios del Bronx incendiaban sus propios edificios para cobrar los seguros porque eso les parecía la salida más airosa a la situación por otra parte en ese momento también hay que decir que es cuando se creó nació el hip hop y el graffiti que luego se han mostrado movimientos culturales que han influenciado al mundo entero y Copsit era un poco un modelo de organización medio público medio privado que quería ser quería tener porcentajes de población tanto por orígenes raciales como por el secuestra y crear una especie de ruedas en los arménicos en los puentes un poco el modelo el doctor Bonseriano que había propuesto para París en su tiempo lo que sucede es que no se ven millones de veces aquí pero en algún momento se puede apreciar que lo que son los jardines los espacios verdes están de hecho cerrados por vallas metálicas y ahora mismo solo son accesibles para la gente lo que son las carreteras entre los vídeos el vídeo en realidad era la idea de escribir los movimientos de este personaje lo estuvimos siguiendo durante una semana y como de seguir los movimientos de este cuerpo en el espacio casi de una forma geométrica sus movimientos en vertical en horizontal las curvas etcétera para mí es una especie de dibujo geométrico siguiendo los movimientos el otro día andré gente de hablar de los cuerpos aquí y y y y y y y y La descomposición del espacio público, pero la descomposición como pregunta, yo creo que la primera pregunta que se abre para mí es, ¿qué se descompone? Y ese qué se descompone lleva irremediablemente a pensar cómo se ha construido el espacio público, cómo se ha construido esa sociedad fuerte, y qué es lo que podemos entender por espacio público, que de alguna manera la situación de la pandemia y la crisis viene a abrir y a poner más en evidencia situaciones, no sólo de desigualdad estructural, sino de evidente jerarquía de las formas de vida y de los cuerpos que ya estaban presentes. Entonces, en este sentido, este trabajo que nos comparten me parece de rabiosa actualidad, porque las imágenes que tenemos de la pandemia y ante este inminente horizonte de un nuevo confinamiento, como comentábamos antes, de esa suerte de nube negra que parece que se nos acerca y nos abisma, por la situación en la que nos introdujo, en la que no todos los cuerpos han tenido la misma situación de claustrofobia, porque como comentábamos el otro día, en el momento previo a esta sesión, y lo decías tú, me pareció como muy interesante, y creo que en esta forma de arquitectura de la ciudad también queda expuesta, cómo se ha levantado y se ha construido una arquitectura y un espacio público contra la calle. Y contra ciertos cuerpos también, o lo que Enric Puig llama en su libro Cuerpos Roto, y que aún en la mayoría de las imágenes de la pandemia, cuando lo que teníamos eran imágenes de una suerte de estética de la desaparición, como dice Iván Pintor, recuperando la expresión de Virilio, los cuerpos que eran los únicos, uno de los pocos cuerpos que seguían desplazándose y que nunca pudieron confinarse, que son estos cuerpos del delivery, de los que iban de globo, o de todos los que hacían las entregas de esa suerte de pulsión de consumo que parecía no poder detenerse, son esos cuerpos que ni siquiera tienen derecho a tener imagen. Entonces, me parecía que había algo ahí que se abría para mí como una pregunta inicial ante esta pregunta que nos parece tan urgente de cuál puede ser el espacio público cuando ya antes habíamos sido expulsados del espacio público, pero aún quedaban... ¿Qué llamamos entonces por espacio público? No se trata de hacer una definición, sino diría yo que la pregunta inmediatamente nos remite a esa interrogante de si las ciudades fuertes o las ciudades urbanizadas o las así llamadas metrópolis se fueron consolidando y construyendo, diríamos expulsando las formas de vida o regulando y normando la circulación de nuestros cuerpos, qué quedaba antes de la pandemia del espacio público y qué queda cuando ya hemos sido expulsados absolutamente de ese lugar y por dónde se pueden abrir entonces otros espacios públicos. Entonces, me parecía que esto que dices, o eso, aquello también de cómo la práctica artística muchas veces anticipa su propia época y cómo estos trabajos del 2010 que nos comparte ya de alguna manera estaba... aquello que era una tendencia, hoy día podemos decir que se ha consolidado de manera vertiginosa y que no... y de modo muy, muy invisibilizado. Bueno, sobre todo porque la presencia de... prácticamente la única presencia de un cuerpo desplazándose en ese enorme espacio es la de este hombre que va de un edificio a otro llevando comida. Y imaginamos a todo el resto encerrado, es un poco lo que hemos visto en las imágenes, recogiendo, sin siquiera salir del interior del apartamento, recogiendo una bolsa, dando dinero a cambio y cerrando la puerta de nuevo, ¿no? Y esa es la... claro, es la absoluta imposibilidad del encuentro físico o en el espacio físico de un desconocido, ¿no? Esa famosa definición de lo que sería el espacio público se da por imposible. Antes y el otro día avanzábamos un poco la pregunta o la cuestión de si el espacio público en el que estamos viviendo ahora es un espacio virtual y es un espacio online, si eso puede considerarse espacio público. Bueno, yo en mi trabajo he trabajado básicamente con el foco de cómo el urbanismo, la arquitectura han construido espacios físicos y cómo nuestros cuerpos reaccionan con ellos, pero también esa idea de que la ciudad o la construcción de la ciudad no es solo un espacio físico, sino todo aquello que contamos, que generamos, cómo intervenimos y cómo producimos espacio y cómo producimos, yo también introduzco otro tema que en el siguiente vídeo, creo, no, en el tercero, creo, es el tema de si las ficciones o los imaginarios son nuestro... que compartiremos o compartimos en nuestro espacio público mental, ¿no? Si eso es lo único que nos va a quedar, de alguna manera, yo creo que si no tenemos acceso al espacio físico compartido, si lo único que nos queda por compartir son ficciones o son imaginarios, ¿no? Voy a compartir este otro, este es el segundo de tus... ... ... ... ... ... Sin trabajo, no podemos vivir sin trabajo. ¿Y qué significa vivir? Vivir es...? Yo tuve la suerte de conocer a Jonathan Finkman, muy mayor, pero con una energía increíble que tenía 90 años. Y seguía intentando comenzar a hacer un... como un tipo de... El vídeo acaba, o sea, pregunta qué es una ciudad y acaba diciendo qué es vivir en una ciudad y qué es estar vivo. Las cosas básicas son girar, estar en el aire, tener un techo, tener comida, pero al final dice y ser feliz y tener motivos para ello. Yo creo que esta es una pregunta muy ingenua, o aparentemente ingenua, pero igual es una pregunta que se acaba recorriendo todo. Y podemos ser felices, por ejemplo, sin tener ese espacio físico en el que estábamos habituados. Este es otro fragmento que es más bien para introducir, lo que voy a hablar, señor, de la especie de idealización que se ha producido durante el confinamiento de la aparición de la naturaleza. Friedman habla de las fronteras o los bordes de la ciudad como un lugar muy interesante donde la gente del campo o la gente que no tiene medios de trabajo, se instalan. Y dice que hay mucho que aprender de los barrios improvisados en los que hay gente, por ejemplo, que viene del campo, que todavía está trayendo el campo a la ciudad y donde cultivan sus propios alimentos, está en animales. Y cómo las ciudades del futuro, si quieren sobrevivir, tienen que incorporar la producción de alimentos y un cierto bienestar con los animales, por ejemplo, recuperar eso. Más que crear nuevas utopías o nuevas ciudades, intentar mejorar las nuestras y señalar lo mucho que tenemos que aprender de la gente que no viene de la ciudad o que no está en la ciudad. Eso viene a cuento, yo creo, también sobre en estos tiempos de pandemia toda esta parafernalia retórica que se ha creado o este movimiento que se está creando de gente que vuelve al campo, ¿no? O esta idea de que volvemos al campo o de que queremos estar en una casa con jardín o con naturaleza o este abandono de la ciudad, ¿no? O este deseo de abandono de la ciudad. Pero, bueno, ese es un tema que es un clásico desde la existencia de la metrópolis, por decirlo así, ¿no? Desde la metrópolis contemporánea, moderna, esa especie de remanente nostálgico sobre la vida más fácil en el campo. Y de ahí han salido distintas teorías de habitación, desde Howard hasta la ciudad Jardín, pasando por incluso las últimas tendencias, no solo a volver al campo, sino también en importar ese campo a la ciudad en forma, como veíamos ahora aquí en este vídeo, en forma de huertos urbanos, etcétera, o de unos mecanismos también autárquicos de una cierta autarquía, autosuficiencia alimenticia, energética, etcétera, ¿no? Bueno, creo que es un tema como bastante recurrente también, ¿no? Bueno, hay que decir que Friedman lo introdujo en los años 50, que igual no eran precisamente los modelos de ese momento, no creo que fueran... No creo que los modelos de los años 50 fueran en esa dirección, pero Friedman dice que las utopías tardan dos generaciones en poder ser realizadas, ¿no? Y coincide ahora, digamos, la segunda generación después de los escritos de Friedman, en los que parece que sus postulados, de alguna manera, se están realizando, ¿no? En relación a eso, hay, no sé, bueno, yo durante... es interesante porque durante la pandemia y post-pandemia se ha intentado mucho estabilizar un discurso y unificar un discurso, haciendo creer como que estamos viviendo un mismo tiempo, una misma temporalidad, y establecer representaciones homogéneas de cuáles eran nuestras realidades. De hecho, a muchos se nos disponía en una situación súper idílica, teniendo tiempo para leer lo que nunca teníamos tiempo, para ver lo que nunca podíamos ver, para cuestionarnos la existencia, preguntarnos por quiénes éramos y hacia dónde seguíamos, y en realidad había, supongo que hubo un grupo, no necesariamente en una situación privilegiada, alguno con mucha angustia, y que era su manera de evadir la angustia, primero de esa reclusión, a donde, como dice Heidegger, lo más familiar se vuelve absolutamente extraño, ¿no? Esa extrañeza y ese infierno que puede ser la propia casa también, las idealizaciones de lo que es la casa y el espacio privado, que con aquello de lo íntimo, que lo íntimo de pronto se vuelve un espectáculo, cuando tenemos que estar exhibiendo nuestro lugar, que es supuestamente de resguardo, de cobijo, de una exterioridad, bueno, no sé, hay una serie de dicotomías que yo creo que habíamos durante largo tiempo, al menos desde el pensamiento, intentado desestabilizar, que de pronto cuando no hay utopías disponibles parece haber una retrotopía a esos momentos, así como esa idealización de la naturaleza también, yo decía, porque claro, empezaron a haber estas imágenes de los patitos o los jabalís que bajaban a Plaza Cataluña, o de las aguas que se limpian en Venecia, bueno, de toda esta depredación evidente qué significa el antropoceno cuando retrocede, cómo la naturaleza puede volver a crecer, pero me parece a mí también sin una reflexión de lo que significan los procesos de transformación, o sea, esa suerte de contingencia a la que estábamos abocados no va a producir por sí mismo procesos de transformación y de cambio. Y en ese contexto me parecía algo muy interesante, aun cuando no tenía yo tiempo para leer, iba leyendo algunas cosas, y hoy la quería traer así en el móvil, porque era precisamente en el dispositivo que en los pocos ratos que tenía lo iba leyendo, y hay un texto de Jorge Carrión que se llamaba Las ciudades se transforman durante la pandemia, y yo les quería compartir los dos primeros párrafos, que me parece que son cosas muy interesantes, y dice, Bayard, un estudio de arquitectos de Barcelona, ha ganado el concurso internacional para construir unos 120 kilómetros de Pekín, la primera metrópolis post-pandemia. Esta nueva área incluirá fuentes de energía renovable, centros de producción industrial no contaminantes, plantas de reciclaje, depósitos de recogida de aguas lluvias, y huertos verticales, siguiendo los preceptos de la bioeconomía circular. Cada vivienda contará con balcón para recreo y cultivo, en edificios de madera que tendrán máquinas de impresión 3D, en las plantas bajas, en invernaderos y en las azoteas. Para llegar a los supermercados, las bibliotecas, los cafés y los parques, se privilegiará el paseo, la bicicleta y los transportes sin tripulación. Todo está diseñado, por tanto, para ser llevaderos los confinamientos futuros. Es como, tú te empiezas a ilusionar con la lectura, decir, por fin esta experiencia nos ha servido para transformar la vida, para buscar otras formas de habitabilidad, que yo creo que hay una pregunta que para mí se hace muy actual, es, ¿cómo nos lleva a qué formas de adaptación nos fuerza esta pandemia? Que se supone que nos tenemos que adaptar muy rápidamente y generar modos de habitar la ciudad, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestros deseos, y adaptarlos rápidamente a las necesidades que se imponen, y se levanta muy fuertemente el discurso de la necesidad. En nombre de la necesidad, esta misma idea de las necesidades básicas, ¿cómo podemos definir cuáles son las necesidades básicas de un ser humano? ¿Quién dice cuáles son esas necesidades básicas y en qué consiste, y por qué las relaciones sociales quedan eliminadas de esas necesidades básicas, por ejemplo? Entonces, para mí se hace muy urgente preguntarnos por, ¿cómo nos relacionamos con la norma hoy? ¿Cómo nos relacionamos con las normas? ¿Y cuáles van a ser nuestros lugares de encuentro? ¿Cuáles son nuestras formas de encuentro? Y cuando leía esto, bueno, afortunadamente el sentido del humor nos ayuda a sostener muchas situaciones, pero yo estaba como muy entusiasmada con estos nuevos modelos de diseño de la ciudad, con esta transformación casi automática que podía venir de la situación que hemos estado viviendo, y inmediatamente me devolvía esta idea de que no podemos pensar en las transformaciones o en cómo se van a transformar, sin pensar en los procesos de transformación, y sin pensar entonces cuáles son las actitudes y las disposiciones hacia la vida, y hacia la muerte también, que exige, como dice Rita Segato, las disposiciones para la vida que exige la crisis que estamos atravesando y que vamos a seguir atravesando en distintas modalidades durante los próximos años. Entonces, en ese sentido, bueno, el artículo sigue con un análisis que me parece muy interesante de cómo se han transformado nuestra cotidianidad y cómo se ha visto delimitadas al hogar, a los entornos familiares y vecinales, y cómo evidentemente esta construcción de la metrópoli viene a evidenciar estas crisis donde los hacinamientos humanos de los barrios más antiguos, hasta el error de las ciudades dormitorios, pasando por los campamentos urbanos, son demasiado los hábitats inadecuados, tanto para una cuarentena como para esta nueva normalidad, que dilata todavía más la distancia entre quienes pueden trabajar en casa, o en los cafés de su barrio, sin exponer su salud, y quienes no tienen domicilios espaciosos o deben desplazarse varios kilómetros todos los días mediante la arquitectura y el urbanismo, las élites amplían su espectro de dominio. Me parece que de alguna manera estas reflexiones que nos compartían, para mí hacían eco también en esta cuestión que nos pone ya no solo a cómo vamos a habitar nuestro espacio público, o dónde vamos a levantar una grieta por donde pueda aparecer espacio público, que para mí tiene mucho que ver con esto que nombras, que no lo había pensado yo así, con encontrarse con lo desconocido, pero que tiene que ver con el encuentro con lo inesperado, con lo indeterminado, porque es precisamente en el encuentro con los otros, con la diferencia, diríamos, con aquello a lo que no estamos habituados, donde se pueden abrir más zonas de conflicto en donde crezca la vida. Si quieres, para ilustrar un poco esta ciudad más normativa, que impone ciertas reglas, podríamos pasar al tercer vídeo, que es el de Brasilia, me parece. Voy a compartir otra vez esa pantalla. Poco a poco. Porque me parece que el otro día hablamos de estos distintos tipos de ciudad, por lo tanto, distintos tipos de espacio público. Jordi, tal vez explica un poco. Bueno, Brasilia es una ciudad pensada para desplazarse únicamente en automóvil, de hecho no hay semáforos, es una ciudad que se circula fantásticamente, no está todo un sistema de escalestrix, puedes desplazarte muy rápidamente y muy fácilmente de un sitio a otro. La ciudad está dividida así como en... Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, que no solo está dividida en la parte residencial y en la parte comercial, sino que en la parte comercial, por ejemplo, hay la calle de las farmacias, la calle de los restaurantes, la calle, o sea, en cada calle están todas las farmacias o todos los restaurantes. Y lo curioso, y por eso he querido seleccionarla, es que justamente en una ciudad planificada de A a Z, digamos, aparece esta intervención de la gente que vive ahí, que es un poco la esperanza de esa creación de espacio, o de producción de espacio, literalmente, por parte de los habitantes, que son lo que se llama los caminos del deseo. Esto es tan trama como que se sobrepone a la planificación inicial y que son esta serie de diagonales o de cruces que se han hecho a base de estar caminando y dejar el rastro, ¿no? Al punto que la ciudad de Brasilia, ahora en los planos de la ciudad, ha incluido esta trama en los propios planos. Esto es el extrarradio de Brasilia, que es todo lo contrario de la planificación de Lucio Costa, ha crecido de forma totalmente desorganizada, no hay calles, primero se construyen los bloques, y casi las calles las existen porque la gente pasa por ahí, ¿no? O algún día supongo que las harán, pero... Y al mismo tiempo, el vídeo era esta idea de un movimiento, de un lugar icónico, el más conocido, el primer edificio que hemos visto, que es el Parlamento de Brasilia, a un edificio anónimo del extrarradio, que podría estar en cualquier ciudad del mundo, bueno, podría estar en Barcelona, o en Bucaresto, o en Shanghái, y hasta cierto punto la idea es que este personaje que hace el viaje de vuelta hasta el Parlamento tiene un poco el orgullo de llevar ese sitio anónimo al centro de la ciudad, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver ahora la situación que estamos viviendo o la puesta en crisis o la repregunta, la cuestión sobre si hay centros o periferias y cuáles son los centros y cuáles son los roles de los centros y las periferias. Bueno, hay una pregunta que me viene a la mente desde hace rato, que es imaginaros el lío de confinar solo la calle de los bares y no la calle de las farmacias y que de repente hubiese toda una serie de barrios que no tienen la calle de las farmacias y entonces generarías unos centros, ¿no? Que sería esa calle donde sí se puede ir a comprar alguna cosa y en cambio la calle de los bares sería la periferia, ¿no? Bueno, perdón, de esta especie de fase un poco facilona de la planificación, ¿no? de la zonificación, pero creo que estaba un poco en lo que decías tú también, ¿no? Bueno, porque además la ciudad de Brasilia se planificó desde el centro, ¿no? O sea, se planificó esa zona más monumental y después el resto, bueno, digamos la sociedad brasileña ha hecho el resto. Esto el otro día hablábamos de estos tres tipos de ciudad, ¿no? Estos tres tipos de espacio, el que está planificado aquel al que se aspira, que es más bien como nostálgico es una especie de recuerdo de algo pasado ha habido urbanismos, ¿no? El famoso New Urbanism en América que intentaba recrear, pues, Venecia o intentaba recrear el espacio público y privado de las aldeas y después, Jordi, tú mencionabas ahora que sale precisamente, ¿no? Este espacio donde alguien se olvidó precisamente del espacio público y de una... bueno, tú hablabas de ese espacio del realismo italiano, ¿no? donde es la propia sociedad la que acaba generando... Bueno, son estos espacios que justamente como escapan a la planificación o hay como rincones o como triángulos muy a menudo solares sitios que están por urbanizar o que han quedado abandonados probablemente temporalmente y que son lo que... esto que Foucault hablaba de los espacios las heterotopías, ¿no? de sitios en los que está por inventar el uso que le vamos a dar, ¿no? y es un poco esto las películas del neorealismo italiano cuando vemos la periferia que se está construyendo en los 60 siempre aparecen estos... terrenbach que son los franceses, ¿no? los solares abandonados donde los niños juegan en ese espacio, ¿no? no juegan en el parque infantil que han construido debajo de los bloques sino en el sitio donde las reglas de alguna manera están por determinar y por decidir, ¿no? y yo creo que ese modelo del juego de los niños es un poco el modelo también de posible intervención de los habitantes de la ciudad literalmente o sea, de crear espacios físicos más allá de lo que es la planificación del urbanista o del arquitecto, ¿no? y cuál es el rol del habitante en la creación de espacios por los comportamientos y por los usos que se invente y eso acaba creando espacio físico, ¿no? y eso sin duda espacio público creo yo es decir, que escapan a las normas para retomar un poco la idea o escapan a las normas o inventan las normas provisionales como un juego, ¿no? un juego para poder jugar algo tiene que haber unas reglas entonces hay que seguir hay que inventarse las reglas pero se inventan no vienen dadas por por sí, yo creo que hay ahí bueno sobre todo cuando recibí la invitación al principio dudé de poder tener algo que decir porque me siento tan dentro de la pandemia que creo que hay que muchas de hecho mucha gente con la que compartimos trabajo cooperativo o de bueno de gente que que está muy que tiene mucho saber en organizarse yo lo que veo es como una desorientación en un sentido muy literal desorientación espacial física como de de no precisamente de de un no saber y me parecía que es interesante también precisamente abrazar ese no saber y y desde ese no saber trazar alguna a partir de que no saber todo todo no saber siempre está muy acompañado de todas esas experiencias que compartimos y que y de esos saberes que se han inscrito en nuestro cuerpo y yo lo que sí veo que además de preguntarnos cómo relacionarnos con la norma y cuáles son nuestros espacios públicos hoy cuando cada vez somos más expulsados de aquello que entendíamos como los únicos últimos resquicios del espacio público es también la pregunta por cómo cuidarnos sin ser gobernados porque sabemos que todo momento de excepción como es el momento que estamos que estamos viviendo ahora el momento de excepción producto de una crisis pero pero ha habido otros momentos históricos de los cuales tenemos noticia al menos en la historia de Occidente y ellos como 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 ha analizado ampliamente Michel Foucault que mencionabas antes que todo momento de excepción se instituyen y se configuran normatividades normas y y formas que que permanecen después del momento de excepción y creo que estamos viviendo en un momento de bueno precisamente de una configuración o de porque una un virus es sobre todo un problema informacional ¿no? o sea aporta una información que desestructura la vida tal y como está organizada y estamos en un momento de 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 tanta información que yo creo que no debiéramos desestimar o banalizar lo inesperado también porque hay muchos discursos sobre todo de pensadores y pensadoras al menos dentro del ámbito de la filosofía espero que en otros ámbitos no que han salido muy rápido a a plantear como que bueno esto era consecuencia evidente ¿no? a plantear unas relaciones de causas y efectos y yo creo que si hay algo que urge a la situación actual sobre todo de cara a esto que señalabas que me parece fundamental que es el campo de batalla de la imaginación ¿no? el campo de batalla de la ficción es porque al final creemos las historias que nos contamos y obramos de acuerdo a esas historias que nos contamos y en este sentido si nuestra imaginación sobre todo el tardo capitalismo como dice Fischer ha sido secuestrada incluso en su capacidad onírica ¿cómo reactivar esa capacidad para imaginar ya no otro futuro no una obsesión por lo utópico como dice Rita Segato sino por lo tópico por los territorios que estamos construyendo por las prácticas que estamos levantando por lo que está aconteciendo y me acordaba de quería compartir con vosotros una cita una breve reflexión de un texto que escribió Amador Fernández Sabater que diría que fue prepandemia pero que me parece de extremada actualidad sobre todo en la línea de reconstruir otras líneas de abrir otros flujos de deseo que sean capaces de ejercitar los valores de lo incalculable y donde las singularidades puedan abrirse paso y él decía que la atención es la facultad necesaria para sostener situaciones de no saber situaciones no organizadas por un modelo o un código previo o un algoritmo que puede ser una situación de aprendizaje una situación amorosa una situación de lucha dice es la capacidad sensible que nos permite leer señales no codificadas energías vibraciones deseos sin atención es decir sin trabajo negativo y escucha de lo que pasa la situación se estandariza rápidamente y se repite a una imagen previa a una pareja convencional a una política clásica a una estructuración del espacio etc y creo que la situación que estamos viviendo exige una atención y una escucha a lo que nos está pasando y por otra parte lo que percibo es que estamos en un momento colectivo de mucho deseo luego la gente está hablando mucho que me recuerda cuando lo que lo que estaba pasando justo antes del 11M de que se empezara estos levantamientos de las plazas las primaveras de los distintos que la gente estaba hablando mucho qué quiere decir eso no es que nunca hablemos pero un poco por la grieta de la crisis la gente empieza a hablar de otros deseos de otro malestar y yo creo que en eso hay por una parte ir a los caminos que ya conocemos que nos hacen sentir más seguros que es como bueno vamos a volver al campo porque se idealiza esa vida de la naturaleza en donde había un contacto con la técnica del arar del sembrar de un contacto menos opaco con aquellos medios que configuraban nuestra existencia entonces hay como ese deseo de escapar también y luego hay otro deseo que se ha nombrado como el deseo de lo normal que yo me resisto mucho a creer que tengamos deseos de normalidad yo creo que lo que tenemos deseos es de vida no es que tenemos deseos de volver a la normalidad hay mucho de este dicho de la normalidad era el problema por supuesto que la normalidad es el problema no es que queramos volver a la normalidad lo que queremos es vida porque se nos ha arrebatado el mundo y no hemos sabido elaborar tampoco colectivamente ese duelo de que nos hemos quedado sin mundo entonces yo creo que en esta pregunta de al menos para mí de por dónde por qué grieta seguir el espacio público que requiere de levantar una imaginación que esté a la altura de la circunstancia creo que tiene mucho que ver para mí con estar atento a eso que nos sucede y recordaba una cita de Jacques Rancière que está en un catálogo en realidad de una exposición que hubo en París hace algunos años que se llamaba Sous-le-Brun y que es una reflexión sobre lo que se levanta y yo creo que precisamente estamos en un momento en que por primera vez desde que conocemos el sistema productivo del capitalismo se abrió una grieta en que nos ha permitido imaginar que las cosas pueden ser de una manera diferente pero pueden ser porque se han suspendido y nunca se habían suspendido no sabemos bien qué significa ese poder ser o qué significa esa potencia y Rancière dice que la palabra que hay palabras que como que la materialidad misma de la palabra anida una potencia y como que parece que cumplieran lo que designan y él dice que la palabra levantamiento es una de esas palabras que parece que que cumpla lo que designa dice porque ¿qué hay en la vida que hay en el mundo que no se levante? es allí donde se reconoce la vida en el latido bajo la piel la respiración que levanta imperceptiblemente una sábana el viento que mueve igualmente el polvo que es el símbolo de la nada y la ola que sirve de símbolo del todo pudiendo ser figura tanto de la calma de su movimiento regular como del desencadenamiento de tempestades entonces ¿cómo no incluir en la gran respiración de la vida que se levanta el momento en que las olas de poblaciones cuyo soplo y cuya sangre palpitaban silenciosamente tras las paredes de las casas se echan ruidosamente a la calle? y entonces yo me preguntaba ¿cómo agitar esos levantamientos? no los que vamos ruidosamente a la calle porque no quiero irme de aquí directamente como exaltar que estoy que estoy haciendo una solicitud de exaltación contra las políticas públicas pero sí de de esa de ese levantamiento imaginario que requerimos para pensar dónde dónde pueden estar esos espacios y sobre todo me preguntaba yo ¿qué es un movimiento que empieza por cortar las vías de de circulación? como parte la mayoría de los movimientos como han partido la mayoría de los movimientos de transformación han partido cortando los lugares de circulación y en este momento en que todos nuestros lugares de circulación han sido cortados ¿qué movimiento puede surgir ahí? bueno no sé me vine me emocioné pero pero hay algo de eso que a mí me interpela claro lo que sucede es que el sitio el espacio público ha sido siempre el lugar donde se ha manifestado la protesta o el conflicto y seguimos todavía en una en una cultura en que todo eso sucede en la calle en la calle física lo que me parece como medio paradójico lo que está sucediendo ahora mismo en España por ejemplo es que las únicas protestas prácticamente que vemos la gente que se levanta contra el gobierno y contra las normas del gobierno son aquellos que en defensa de una especie de capitalismo a utranza o de un liberalismo más allá del capitalismo salvaje encuentran intolerable que se les encierre o que se cierren los comercios y eso es motivo de salir a la calle por primera vez o sea ha habido gente en Madrid especialmente hemos visto que han salido a la calle con paros de golf y con descapotables y con la bandera española a protestar porque se les había obligado a cerrarse en casa y a cerrar sus negocios digamos entonces bueno no deja de ser un momento un poco paradójico también que esa gente es la primera vez que han ido a la calle digamos para manifestarse y bueno pues eso me parece también creo que el espacio público está en litigio de una forma muy brutal hay como una especie de lucha por el dominio de una manera un poco mafiosa iba a decir el que domina ese espacio público tal vez consigue imponer más fuertemente sus argumentos no sé si es una lucha que siempre ha estado ahí porque en tiempos pasados también ha sucedido o sea esa toma muy radical de la calle con barricadas o sin ellas ha supuesto realmente una especie de de asalto a la razón por decirlo así o de toma de la razón al asalto y realmente la calle es ese espacio donde se se legitima por decirlo así los argumentos lo que es Manuel Delgado que siempre habla que no hay que hablar de espacio público sino que hay que hablar de la calle y que la calle es el lugar donde básicamente la calle es el lugar donde se expresan los conflictos y que es un espacio de conflicto esa es la propia definición de espacio público no porque yo antes que lo que decía Andrea yo quería volveros a poner una especie de contrapunto que ya os puse el otro día porque desde el punto de vista de la crítica creo que reclamar esa libertad frente a la norma es totalmente lícito pero yo ahora hablo como arquitecto o sea el que diseña el espacio público muchas veces entiende que el espacio público genera sistemas normativos genera es un espacio político en el sentido de que genera hábitos genera formas de actuar distingue entre una cosa y otra es decir la línea del bordillo distingue entre los que van a pie y los que van en coche y después hay todo un mecanismo de policía literalmente que digamos sanciona la transgresión de esa norma pero también es verdad que precisamente porque el espacio público es conflicto está como normativizado ya sea desde la sociedad o ya sea desde la autoridad pero el espacio público tiene una especie como de normas tácitas y desde digamos desde el diseño se entiende como más necesarias también ¿no? porque no es posible diseñar el espacio público Richard Sennett que pregunta tanto para los arquitectos como para los artistas si su rol debería ser representar lo que la sociedad siente o como actúa o si debe proponer nuevas formas de posibles de organización ¿no? una posible forma de organización es entender también quizá de una forma menos autoritaria creo yo la figura del arquitecto del urbanista no como una especie de miurgo al que los habitantes van a actuar según sus expectativas y según lo que él tiene previsto sino como un lugar de posibilidades ¿no? y un lugar de escucha también de deseos y de posibilidad de producir el espacio por parte de los habitantes bueno había mucho que hablar sobre el rol de precisamente para darle un poco para girar sobre lo que ya hemos hablado antes esos modelos de los que estás hablando son algunos de esos modelos de ciudad que hemos ido viendo también en los vídeos el de Brasilia y el de los caminos del deseo que son como las claro pero yo no creo que Lucio Costa tuviera previsto que los habitantes de Brasilia iban a trazar iban a tener el deseo de caminar en una ciudad pensada para coches una ciudad tan avanzada en la que se circuló en coche sin tener ni siquiera que pararse en los semáforos entonces lo que no tenía previsto en ningún momento es que los habitantes de Brasilia deseaban ir andando por la gran avenida del eje monumental y trazar una trama completamente distinta a la que a su planificación inicial entonces claro es un poco es el dar cabida o dar espacio a las cosas imprevistas justamente ¿no? Bueno este es otro ejemplo espera que lo voy a compartir esto siempre es complicado otro ejemplo un poco de lo mismo ¿no? sí, sí pues en México esto es el paro que no es fatalista y en la ciudad que se construyó lo que cambia es el poder para distribuir los barrios y lo que ha sucedido después exactamente el límite en este momento también es el de 2011 era el límite en ese momento se dice que México es la ciudad más extensa y la que más se ve en el mundo etcétera que en nuestros hábitos de imagen actuales casi lo confundimos con el render del proyecto de arquitectura antes del 3D ¿no? podría ser lo único que se escapa es que hay casas que ya los vecinos han intervenido han pintado otro color han construido un piso más le han construido un graje le han cambiado completamente la fachada se han comido el jardín entonces hay esta este sobrevivir a base de singularizarse en esta repetición infinita de hábitats en un sitio en el que no había la previsión de que hubiera tiendas sigue un poco luego habrá unas imágenes que lo muestran sigue un modelo que en el fondo es el modelo de la periferia estadounidense de la posguerra de la casita cada bloque de estos en realidad son dos casitas incluso aparentan ser más grandes de lo que son la fachada aparenta ser más de lo que es en la que tienes un jardincito delante de la casa y el coche aparcado en la calle para ir al mall a comprar comida y volver a tu casa no hay ningún sitio que podamos llamar sitio de reunión o sitio de encuentro más que la propia calle y el modelo propuesto el vídeo se va acercando hay esta visión aérea que es un poco la visión aérea esta del propio del dios de miurco planificador que lo ve desde arriba siempre y se va acercando previsualmente llega un momento la única tienda que había en esta en esta calle es una de las casas que se había transformado en una tiendecita van apareciendo pequeños sims como habitantes de de esta ciudad casi virtual pero luego cuando se ve en detalle pues vemos empezamos a ver defectos y caras y toldos y etcétera y es este todo que hay una tienda un señor que ha organizado y vende bebidas y tal porque es la única que hay por otra parte hay mercados como en México que se organizan en la calle de forma espontánea digamos entonces hay este personaje que habita aquí que lleva quería introducir este tema que estaba hablando antes que se agarra a un muñeco que es una piñata que era la piñata que en ese momento estaba en todos los mercados era la piñata de moda en ese momento que seguramente la vais a reconocer ahora es una versión como como azteca de del Buzz Lightyear el astronauta de Toy Story que en ese momento era el momento de Toy Story que eso es estas cosas que son un poco inconscientes verdad pero Toy Story es la primera película de animación en 3D que yo creo que tiene que ver que está generada evidentemente en el imaginario de los Estados Unidos que traspasa la frontera y llega hasta México y llega hasta todas partes y no es por casualidad también que es el astronauta que es el último héroe americano de la conquista del espacio primero fue el cowboy el conquistador de las tierras del oeste americano esto es Levittown en Estados Unidos que es un poco el modelo original digamos después de la guerra mundial había que alojar a los soldados que venían de la guerra y bueno la casa de los Simpsons que conocemos todos que es una casa de ficción pero que bueno también se ha construido hay una casa real de los Simpsons que después de los dibujos se ha construido en realidad y era un poco esta pregunta que ponía antes hasta qué punto quizá nuestro espacio público actual lo que compartimos son los imaginarios de ficción y a lo mejor es que habitamos en común con gente que vive a muchos kilómetros incluso en continentes distintos compartimos esos imaginarios y nos podemos poner a hablar enseguida sobre bootlegger y sus aventuras y sin embargo igual no conocemos al vecino de nuestro rayano de nuestro edificio también el imaginario urbano compartido y globalizado también ha hecho mucho para que nos podamos entender entre distintas culturas porque al final compartimos también una serie de entre comillas necesidades no sé cómo se decir las arquitectónicas o de servicios o de espacios el garaje la cocina ah no claro lo de Levitown había una foto que salía Doris Day que era un poco como la habitante ideal de la casa de la periferia americana que evidentemente yo digo a menudo que arquitectura y cine son dos armas que tienen mucho que ver y que el cine americano ha hecho mucho para para proyectar sus modelos de vida pero también a través del cine se han proyectado los modelos arquitectónicos este deseo de vivir en una casa unifamiliar con su jardincito y su coche delante e ir a comprar al mall y que eso se ha se ha expandido por todo el mundo y ese modelo ha tenido un gran éxito un gran éxito seguramente difundido a través de la ficción y a través del cine en muchos casos del cine o de los dibujos animados o sea los Simpsons en el fondo es como un modelo en el que se reconoce muchísima gente en el mundo entero pero yo pensaba también bueno yo no soy epidemióloga por lo tanto hay pero también me parece conflictivo esta esta fusión del poder político con solamente con el severo especialista de la medicina que me parece muy complejo que las otras voces queden silenciadas pero incluso no es casual y me parece había una línea que se había abierto el otro día que conversábamos que desde la arquitectura ustedes planteaban que esta esta idea de la ciudad vacía racional y perfecta es como cuando la arquitectura precisamente se consolida como 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 un modelo ¿no? de organización de la vida ya ya tenemos aquí en Barcelona hay varios casos ¿no? de cuando se pasa de ese de esas formas de vida que se autoorganizan y se les impone una una arquitectura ¿no? que ni siquiera saben cómo habitar que un poco en las películas de Pedro Costa está 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 analizado de manera muy interesante esa es imponer una forma a formas de vida que crecen de manera orgánica y pensaba que precisamente si si esta dimensión de cuidar esos espacios de indeterminación o o de nuestras relaciones o de cómo o de cómo se polariza o se o se identifican unos valores como mejores que otros igual incluso el confinamiento podría haber sido pensado por por calles ¿no? no sé no sé explicarlo pero así como ahora hay esta idea de la famosa burbuja ¿no? de las burbujas que constituyen los niños de los colegios por qué un barrio de cinco calles igual habría obligado a los vecinos a conocerse porque muchos a lo mejor no nos conocemos con los vecinos pero o poder haber escogido pensar modos más comunitarios en los que desarrollar un confinamiento porque parece que cuando uno cuestiona ciertos modos es como yo creo que en gran medida por eso solamente los discursos reaccionarios son los que han ido a defender a la calle la libertad la libertad del liberalismo en realidad es que libertad va a seguir consumiendo y seguir explotando perdonar que lo diga así de modo tan bestia pero y sin argumentos pero pero diríamos que es muy cuestionable ese concepto de libertad pero a la vez toca cierto sentido común de decir efectivamente hay una libertad de movimiento y de muchas otras cosas que ha sido coartada y yo creo que en general no nos atrevemos casi a cuestionar porque parece que estuviera cuestionando el cuidado de lo común y yo creo que ahí hay algo que como mínimo necesitamos pensar y que y que de alguna manera ha sido lo que lo que ha organizado unas políticas también por supuesto desde mucha improvisación porque en un principio era era algo que nadie sabía cómo hacer pero ahora ya llevamos al menos seis meses de esta situación y algunas experiencias nos debería haber dejado entonces esa misma decisión diríamos de vaciar la ciudad de responde a una racionalidad que que es anterior y que y que bien podría ser impugnada en las circunstancias en las que en las que nos encontramos porque si efectivamente bueno habría habría formas y seguramente formas más racionales como lo mismo la misma decisión de que no haya una renta básica universal por ejemplo también es una decisión política que afecta los modos o el bienestar psicosocial de la población y los modos en que se organiza la misma entonces hay desde luego una racionalidad que que es anterior o con esto mismo que decía nos ayuda a cierta comprensión sí pero es una comprensión que a veces se hace colonizando ciertos espacios así como para a veces tener imagen de un territorio se destruye el territorio a veces para planificar un territorio lo que hace es destruir ese territorio y en vez de crear lazos comunicantes de comprensión una comprensión en el sentido que dice Arendt de abrir una relación nueva lo que se hace es imponer una manera de trazar el territorio y unos códigos muy determinados de unas racionalidades que se imponen sobre otras entonces desde luego que Granchi decía que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir no se trata de pensar necesariamente una novedad radical pero yo diría que si esos murmullos estar a la escucha de esos murmullos nos puede nos puede llevar a reconfiguraciones que ahora mismo no sabemos medir las resonancias que podrían que podrían tener no creo que en ese sentido el tema es si en un futuro estamos por las circunstancias aceptamos renunciar al espacio público físico es decir renunciamos a eso y nos encerramos en las casas si mantenemos unas relaciones mínimas con unos grupos muy pequeños o para las necesidades laborales etcétera si aceptamos eso y entonces en ese caso cuál sería físicamente la forma que tomarían nuestros modos de vida o si hay que poner una radical resistencia a esa idea porque el ser humano no puede vivir sin espacio público físico o el ser humano social yo creo que ahí está no sé tú como arquitecto Pau ¿qué piensas? ¿cómo va a ir la cosa? Hay otra pregunta que se parece a esa que si el espacio natural es el público o el privado porque también es verdad que los humanos nos recluimos en un espacio privado por una serie de razones que siempre se han atribuido al clima y a la seguridad etcétera pero es verdad que siempre tendemos o muchas veces tendemos también a como decíamos antes a ocupar ese espacio público para reclamar un cierto bueno unas ciertas razones al menos entonces esa es una discusión eterna y clásica si es la civilización la que mete a los humanos en sus casas y los aísla o si es precisamente al revés la existencia o la persistencia de un espacio público es la que permite continuar con esa idea de sociedad entonces atándolo con lo que decías tú pues si todos estuviésemos en casa por cuestiones sanitarias digamos o por cuestiones de imposibilidad de movimiento donde generaríamos ese espacio público que yo creo que es necesario es el espacio social también antes has hablado delgado ese espacio que es conflictivo pero que en el fondo es el espacio de relación porque también decía Sénet que lo importante de los humanos de la sociedad es convivir no hace falta que seamos amigos pero sí que tenemos que convivir en el mismo espacio y evidentemente ese no es el espacio de la casa ¿tú por dónde piensas insisto? ¿por dónde crees que va a ir la cosa? así físicamente el espacio el espacio el espacio físico el espacio donde movemos nuestros cuerpos hacia donde va esta especie de temor a que esta situación se dure más tiempo se normalice digamos eso acabará por moldear nuestro espacio físico de otra manera o si hay que oponer una resistencia a eso y buscar otras no sé yo creo que precisamente la resistencia que está generando o sea esta especie de mecanismo adaptativo que está generando en los humanos la búsqueda de vacunas la búsqueda de medicamentos o incluso la búsqueda de mecanismos físicos para poder seguir usando el espacio público esa es la resistencia de alguna manera de acuerdo que es una resistencia muy digamos necesaria o muy bueno no es una resistencia digamos épica pero pistona a gran escala que haya todo un mundo buscando maneras de seguir yendo a los bares sin contagiarse te llevas de interés ¿no? o sea porque la gente quiere seguir yendo a los bares yo creo que ese es el espacio público ¿no? pero el viernes los van a cerrar sí pero pero entonces aparecen las raves en los bosques ¿no? entonces sigue habiendo la resistencia es un underground o sea el volver a las catacumbas y estar en la ilegalidad y seguir reuniéndose a toda costa en las catacumbas de Caracas las catacumbas ya eran un espacio público de una de una serie de creyentes que que se escondían de la norma que decía no cristianos fuera los leones es decir siempre existen esas resistencias porque la bueno no sé la tendencia al gregarismo de los de los iguales de alguna manera sigue existiendo ¿no? y creo que es más fuerte que no la norma miedo por ejemplo no tú como director de una escuela si esta situación dura por ejemplo la escuela las escuelas y las universidades ahora están intentando encontrar ese equilibrio entre la enseñanza presencial y la online no sé qué si esto se instala mucho tiempo hay que optar por las catacumbas o por una enseñanza online 100% perfeccionada no vivemos que la universidad y la escuela es es norma es es institución y por lo tanto de momento yo creo que están estamos aceptando esa norma esa colaboración vamos a ser razonables pero entiendo que no porque lo hiciese yo también saldré de aquí esposado pero pero creo que si las escuelas y las universidades siguen cerradas aparecerán unos sótanos donde se impartirá algún tipo de ciencia y me remito a esa película que a mí me sorprendió muchísimo que es el libro de Eli se llamaba Eli Spook que era ese tío que cruzaba todo Estados Unidos en una época no pospandémica sino posnuclear con una biblia y la llevaba al único lugar donde sabía que había civilización que era en la Alcatraz la isla de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco pero creo que esa especie como de llama aunque esto otra vez es una utopía una especie de mito etcétera pero creo que esa especie de necesidad de aprender necesidad de reunirse necesidad de compartir yo creo que es una pulsión muy fuerte incontrolable 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 mi papel es apelar lo he hecho muchas veces hoy la última vez apelar a la responsabilidad de todos de ponerse en situaciones de riesgo etcétera creo que lo tengo que hacer pero también entiendo que haya espacios de contacto y comunicación supone que la cultura es controlar las pulsiones incontrolables la cultura sería más o menos negociar ese conflicto negociar en ese conflicto yo pienso que hay hay una metodología que urge explorar y que tiene que ver precisamente con esa metodología de los bordes de lo decías antes ¿no? cada vez que nos organizamos siempre los momentos de levantamientos son momentos más inestables pero que tienden a instaurar nuevos órdenes o sea que inevitablemente surgen nuevas normatividades y van a que adoptan hasta la forma de nuestra piel y que nos moldean que docilizan nuestros cuerpos pero el desafío es encontrar los bordes desde los cuales poder desbordar pero mantenerse mantenerse en ese borde ¿no? diría yo de pequeñas torsiones que nos permitan hacer agujeros donde poder respirar y pensando en los espacios públicos sin antes del momento del confinamiento en este pequeño espacio que se ha abierto esta ventana que nos ha permitido respirar un poco entre el confinamiento anterior y esperemos no tener un nuevo confinamiento hay un espacio que se ha abierto que lo pensaba yo mucho entre otras cosas por deformación profesional de mi atención sobre la imagen que es el de poder volver de mirarnos a los ojos porque la mascarilla como nos tapa casi todo el resto de la cara los ojos habían yo creo que se abre otra historia de la mirada casi a lo mejor es excesivo que lo diga pero casi que ahora mismo todo el peso de nuestra expresividad de nuestra comunicación está en nuestros ojos y y hasta hace no sé hasta hace seis meses atrás mirarnos mirarnos demasiado directamente a los ojos era casi no sé algo que podía ser hasta invasivo o muy íntimo y ahora incluso para escucharnos necesitamos mirarnos a los ojos y ahí hay creo un espacio que se ha abierto que a mí me parece que es muy interesante para explorar y por eso cuando decía antes que yo creo que requiere una disposición para la vida que es de atención y de escucha para encontrar esos espacios públicos esos espacios que no están dados sino que necesitan levantar su escena de apariencia y aparecer en el conflicto mismo creo que tiene que va a tener que ver con esos espacios de donde se pueden generar esas relaciones que son espacios que no están dados que son espacios por explorar espacios por levantar y espacios por descubrir los relieves de esos bordes no sé si suena muy poético pero para mí es muy práctico en realidad creo que incluso es un espacio para fortalecer vínculos que son los que nos liberan me gusta mucho eso que estás diciendo porque me ha hecho recordar otra cosa que el espacio público tal como lo entendemos ahora tal como lo estamos analizando criticando y descomponiendo y deconstruyendo de hecho es un invento del siglo XVIII que nace con la ciudad moderna y con la burguesía porque antes no había había una continuidad mucho más grande entre el espacio privado y el público bueno el público no era una especie de es una cosa que nace en algunos momentos en la antigüedad romana que se pierde durante muchísimos años y poco a poco con la edad moderna vuelve a aparecer pero es un espacio de representación en el fondo y como tal aparece sobre todo con la burguesía o con las últimas coletazos de la de la aristocracia ¿no? del ancien régime por decirlo así ¿no? y también hay que pensar que ha habido formas de relación antes de las que tenemos ahora estas que estamos ahora digamos poniendo en crisis porque hay una pandemia o por lo que sea ha habido otras formas de relación ya sea en la ciudad o ya sea fuera de la ciudad necesitaríamos otro Foucault que hiciese una historia del espacio público es una pena que Foucault casi no escribió sobre el espacio ¿no? hay un vídeo muy corto que simplemente para es una casi una broma pero ¿es el último? ¿el 5? no, no ¿cuál que dice? este a ver un segundo lo paro lo comparto esto es un poco complicadito está muy bien que no que no te adapte tan rápidamente a esta tecnología bueno esto es un un fragmentito de un vídeo que se llamaba prohibido cantar justamente que es una estaba inspirado un poco un poco en el Mahagoni de Bertolt Brecht que a su vez es una de teatro que Brecht escribió al tiempo que se estaba fundando la ciudad de Las Vegas y yo creo de esto en los Monegros en un sitio que estaba previsto hacer una gran ciudad de casinos con ese momento en que se iban a construir casinos por todas partes en España y hay un momento en Mahagoni que ya es como al final hay un tornado que está amenazando la ciudad entonces ponen unas leyes es una ciudad sin ley digamos pues una Las Vegas en la que uno se inventa las leyes como lo que decía antes de los juegos pero de otra manera digamos en que la única cosa que se prohíbe al final o sea hay un momento en que prohíben cantar específicamente está prohibido cantar canciones tristes pero lo dejé en progreso cantar pero al final de todo la única ley que queda es que está prohibido no tener dinero y de hecho hay un personaje que le condenan a muerte porque ha invitado a todo el mundo a una fiesta en el salón y luego cuando tiene que pagar no tiene dinero entonces lo cogen y lo condenan a muerte que es el único delito que existe en esa ciudad bueno es un poco pues las ciudades también se inventan sus propias leyes digamos y sus propias su propio sistema de de normas y de Las Vegas es una ciudad creada así digamos en un sitio que no había agua tuvieron que que traer agua de una presa de una presa hubo que vamos o sea hubo que hacer la ciudad de cero porque nadie quería vivir ahí y entonces eso nos permitió de hecho el triunfo de Las Vegas viene de que es la primera ciudad de Estados Unidos donde se se instaló se instauró el divorcio express que tú podías ir y divorciarte en menos de 24 horas entonces no había ningún otro estado de Estados Unidos donde pudieras divorciarte de Andrade y de hecho ahora también la gente va se casa y se divorciar en Las Vegas porque ha quedado de eso pero parece que el éxito bueno se podía beber y se podía jugar evidentemente pero sobre todo que te podías divorciar muy rápidamente ¿no? Está bien bueno llevamos una hora y media casi creo que también para los que están en sus casas siguiéndonos es un tiempo más que largo quisiera no sé tal vez si hay alguna pregunta aquí en la sala o en el chat que voy a intentar abrir alguna pregunta así muy genérica muy rápida pero en cualquier caso si no iríamos cerrando la sesión no puedo bueno no nadie quiere intervenir si alguien preguntó antes que ciudad era y era Brasilia capital administrativa de Brasil bueno pues nada Andrea Jordi Jordi y Andrea y a todos los que han participado en organizarlo Ramón los técnicos que han montado este pequeño lío de cables y este pequeño sistema que parece que ha funcionado relativamente bien muchas gracias a todos seguiremos porque es un tema que no ha hecho más que empezar y vamos a ver cómo estas ideas sobre el espacio público evolucionan y seguramente mucho más deprisa de lo que de lo que pensamos os agradezco muchísimo estar aquí y recordad que bueno hay muchos más actos de la bienal de pensamiento os invito a todos a estar y a participar gracias a todo el mundo muchísimas gracias a vosotras por supuesto y volver a casarnos amigos amigos un saludo un saludo un saludo un saludo